Me gusta la cumbia de de guacha y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser malvella que o me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia de de guacha y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Me gusta la cumbia de de guacha y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasa y le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle de silacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche aterrado Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle de silacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche aterrado Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche aterra Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche aterra Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y yaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y yaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo de yackeo me dicen por cucaracha Esta noche a te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gustó si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le deshilacha Ser malo de yackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empele Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gustó si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empeño Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueves lo pasé, le deshilacha Ser malo y ya que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueves lo pasé, le deshilacha Ser malo y ya que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueves lo pasé, le deshilacha Ser malo y ya que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueves lo pasé, le deshilacha Ser malo y ya que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha Salma el bello que o me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empele Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Te embobo, te empele Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Que tú tienes tremendo popo sound Le pongo la narca y pongo un pan Ella pide tu nombre que le deshilacha Me le pego yo le doy blan blan Le robo la malla cancada Tremendo popo sound Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida te embobo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche aterra Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche aterra Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve nunca se le deshilacha Ser más bella que o me dice